Bienvenidos, mi nombre es Mariana Manjarrés Díaz Granados, hoy en día para hablar sobre el Finance Stability Board. Introducción Hoy en día, para que la economía funcione de manera ordenada y exista un equilibrio a nivel mundial, se crearon entidades como el Finance Stability Board, que se encarga de velar por el cumplimiento de las políticas que regulan el sistema financiero. Objetivo Learn about the Finance Stability Board. Identify the main objective of the Finance Stability Board. Analyze the compending of the 12K stand of the FSB, International Finance Security. Finance Stability Board es el Consejo de Estabilidad Financiera, una entidad internacional que se encarga de dar seguimiento y recomendaciones a través de políticas que regulan y supervisan el sistema financiero global. La FSB tiene sus inicios en abril de 2009 como sucesor del Foro de Estabilidad Financiera, la cual fue fundada en 1999 por los gobernantes del G7. El Finance Stability Board fue respaldado por los jefes de Estado de Gobierno del G20 en septiembre del 2009, donde se presentaron los objetivos, mandatos y estructura organizativa. En la Cumbre de Canes del 2011, el G20 solicitó apoyo para el incremento de los recursos de la capacidad. En la Cumbre del Cabo de 2012, los jefes de Estado y Gobierno del G20 respaldaron el documento que refuerza los elementos del mandato. En el 2013, el FSB se estableció como asociación sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta la ley suiza. La FSB, junto con otras autoridades, carry out policies de supervisión, regulación y estraining del sector financiero global en orden de permanente monitoreo y ases de vulnerabilidad en el sistema financiero global en además de la provincia de la ley suiza, complying con las regulaciones, standardes y políticas. Compendio del 12K Standard para la Financiera de la Seguridad Financiera de la FSB 1. Fiscal Transparency Code 2. End General Data Dissemination System 3. Code of Good Practice of Transparency in Monetary and Finance Policies The other standards are 4. Special Data Dissemination Standard 5. Insurance Core Principal Standard with Answer and Assessment Methodology 6. Objective of Principal of Security Regulation The other standards are 7. Core Principal for Islamic Finance Regulation Banking Statement 8. Core Principal for Effective Banking Supervision 9. International Standard on Auditing ISA 10. G20 Principle of Corporate Governance 11. Core Principal for Effective Deposit Insurance System 12. Key Attributes of Effective Resolution Ratement for Finance Instruction Los estándares propuestos por la Finance Stability Board que se cumplen en Colombia son el estándar con el sistema mejorado de difusión de datos generales y las normas especiales de difusión de datos. Estas se cumplen con la Ley 13.14 del 2009 con la implementación de las NIF en Colombia. Otros estándares que se cumplen en Colombia son International Standard on Auditing ISA que se cumple con las normas internacionales de auditoría NIA y hay otros estándares que se cumplen con las NIF, las normas internacionales de información financiera. La Junta de Estabilidad Financiera juega un papel fundamental en la economía mundial, puesto que gracias a esta existe un control permanente en las organizaciones promoviendo una estabilidad financiera internacional a través de sus políticas reguladoras, permitiendo que cada vez más se vea fortalecido el sistema económico mundial. Gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Gracias.